Daniela Chávez estimuló la imaginación de sus seguidores luego de compartir una atrevida instantánea en la que luce, su escultural figura con un erótico conjunto de lencería. Daniela Chávez es una de las personalidades más populares, de las redes sociales, pues gracias a sus monumentales atributos y a su hermoso rostro, la sensual chilena, causa sensación con cada post que realiza. Hace unas semanas, la famosa conejita Playboy consiguió la envidiable cifra de 9 millones de seguidores en Instagram, y desde entonces no ha dejado de consentir a sus admiradores. Quienes están siempre ansiosos por descubrir todo lo que la Playmate tiene para ofrecer. Hace unas horas, Daniela Chávez envió un candente saludo de buenas noches a sus fanáticos y aprovechó su mejor ángulo para estimular, la imaginación de los internautas, pues la hermosa chilena compartió una fotografía en la que luce su delineada, retaguardia con una diminuta tanga color rosa. Los comentarios no se hicieron esperar en la publicación, que hasta, el momento cuenta con más de 180 mil me gusta, y los fans de Daniela Chávez enviaron todo tipo de halagos y muestras de admiración en distintos idiomas. Asimismo, algunos fans aprovecharon para expresar las fantasías, eróticas que la Playmate chilena les provoca con cada sensual imagen que publica. Tras obtener el título de, la novia de la Copa América, Daniela Chávez se convirtió en la primera chilena en recibir una invitación, por parte de la revista Playboy para aparecer en sus páginas, y se ha posicionado como una de, las famosas preferidas por la publicación, pues ha protagonizado al menos tres portadas para las ediciones de México, y España. Con información de la neta Noticias Foto, Instagram, arroba Daniela Chávez Oficial Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com